Bueno, este es un esfuerzo conjunto de tres compañías del grupo, que son Silica Network Chile, Silica Network Argentina y Silica Network Brasil. Y lo que estamos haciendo es un estudio preliminar de llegar con fibra hasta el continente blanco, la Antártida. Bueno, quería comentar un poco nuestra experiencia con los proyectos científicos. En el 2010, nosotros colaboramos en la constitución de un observatorio de rayos cósmicos que se llama Pierre Auger. Pierre Auger es un observatorio que trata de medir los rayos cósmicos de alta intensidad que llegan a la Tierra. Son eventos muy pocos, existen muy pocos por siglo. Entonces, este observatorio tiene que grabar todas las incidencias de rayos cósmicos de alta energía. Está en Pampa Amarilla, cerca de Malargue, y es una zona muy extensa. Se han puesto unos medidores de la intensidad de los rayos cósmicos, que serían tanques de agua donde se mide la incidencia, como si fuera la balística de una bala cuando se está tratando de medir su trayectoria. Y además hay unas torres que miden la intensidad y cómo se van desarmando los rayos cósmicos cuando entran a la atmósfera. Este es un diagrama de los tanques de agua. y uno de los logros del observatorio Pierre Auger lo llevaron al top 10 de desarrollos en el 2017. Para llegar al observatorio Pierre Auger, nosotros tuvimos que construir unos 200 kilómetros de fibra en una zona donde no había suficientes habitantes como para soportar la fibra y justificarla desde el punto de vista tradicional. Aprovechamos que llegamos a Pierre Auger, hicimos una extensión a las leñas. Las leñas tienen fibra óptica gracias a la inversión de Pierre Auger. En 2009 hicimos una alianza con INVAP. Nosotros pusimos nuestro POP en el INVAP y contra eso les damos Sancho de Banda que en ese momento era muy difícil de obtener para ellos. Estamos en la entrada del INVAP. Si ven las torres de radio, nuestros equipos están en el pilar de entrada del INVAP. Tenemos también una alianza con Red Clara. Red Clara es la red cooperación latinoamericana de redes avanzadas. Es la que da Internet 2 en toda Latinoamérica y junta todas las redes científicas que hay en el continente. En el 2013 realmente llegamos a ALMA. ALMA es un observatorio constituido por 66 radiotelescopios en Atacama, en el norte de Chile, donde la atmósfera es totalmente límpida y están a casi 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. El proyecto ALMA es un proyecto donde entraron los japoneses, los europeos y los norteamericanos y han constituido estas 66 antenas de alta precisión que pueden ver hasta el extremo del universo. Todas se sincronizan al mismo tiempo y enfocan a algún lugar de la galaxia que se da por competencia entre las universidades. Una de las cosas que consiguió ALMA fue la primera foto de un agujero negro en el universo. Esta es otra de las fotos de un agujero negro en el centro de la galaxia. Y después diferentes vistas de galaxias que muchas ya están extinguidas porque están a miles de kilómetros en miles de años luz. Para construir ALMA tuvimos que tirar una fibra óptica desde Calama, en el norte de Chile, pasando por San Pedro de Atacama y llegando a donde están los observatorios. Hasta que no existiera la cantidad de datos que consigue ALMA todos los días. Son 0.8 terabytes diarios de datos. Inclusive los días nublados porque son radiotelescopios. Hubo que construir 180 kilómetros de fibra en un terreno muy difícil, a mucha altura, inclusive terrenos de minados porque el ejército chileno había puesto minas en la zona por un posible conflicto con Bolivia. A su vez construimos con asociación con provincias argentinas lo que llamamos la red Capricornio que es una red que parte de San Pablo y atraviesa el norte argentino a la altura del trópico Capricornio para tratar de llegar hasta ALMA y poder sacar los datos que se producen en el observatorio hacia Europa. ALMA cuando esté terminada va a llegar Arica y Antofagasta y estamos llegando ahora hasta el límite de El Chaco y Formosa. Nos falta construir el cruce de Salta. La conclusión es que existen dos tipos de internet. La internet humana, digamos la que estamos acostumbrados a utilizar que es creada por humanos en ciudades. La data es construida por humanos y accedemos con máquinas de búsqueda como Google. Y Google fue la contestación de la necesidad de los humanos de conseguir data, analizarla y llegar a conclusiones. Los usuarios de la data están distribuidas alrededor del mundo pero usualmente se concentran en centros urbanos. Mientras que la internet científica es revisar cosas que pasan en lugares remotos. Por ejemplo, ALMA junta todos estos datos de las estrellas en un lugar donde prácticamente no hay seres humanos. es más, el no haber seres humanos es una de las grandes ventajas que tenés para que esos datos se puedan conseguir. Entonces, hay lugares donde se crea internet y estos lugares son los lugares de observación. Y la observación es científica y tiene otra, contesta otras leyes de adquisición de datos donde hay unos pocos científicos en el lugar de entrada de datos y muchos de back office en todo el planeta. Usualmente están alrededor de las universidades. Volviendo a la Antártica. Esta es la red de sílica. Nosotros incorporamos una red que va desde el norte de Argentina y atravesamos usando la FOA que es la fibra óptica austral que tiró el gobierno de Chile. Llegamos a a a a Ushuaia del lado argentino y a Puerto William del lado chileno. Si ustedes ven, estos son los mapas de cables submarinos y hay una zona libre debajo de los 35 grados de latitud sur. O sea, nadie ha tirado fibra en el sur porque no es no es viable económicamente. Esta es la distribución de los data centers. Pasa lo mismo. No hay data centers en la zona sur. Todos los data centers están en la zona norte. Y la distribución de temperaturas. Nosotros necesitamos que los data centers tengan el gran un tercio del consumo de los data centers es energía para eléctrica para bajar la temperatura de los servidores. La red de cílica es carrier class, es escalable, flexible y robusta. Y en las bases antárticas hay muchas bases pero todas se comunican en forma satelital. No hay fibra óptica en la Antártica. Nosotros lo que vamos el plan es tirar desde Tierra del Fuego hasta el primer objetivo que son las islas Shedland del Sur. Me quedo sin balas. La base que queremos llegar es una isla que se llama la isla del rey Jorge que es famosa por la cantidad de bases que tienen diferentes países. En la isla del rey Jorge hay bases de Argentina, Brasil y Chile, Perú, Uruguay, China, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Corea, Polonia y la República Checa en una isla de enfrente. O sea, hay bases de 12 nacionalidades distintas y además hay una pista de aterrizaje que es la Teniente March construida por la Fuerza Aérea chilena. Esta es la distribución de las bases. Este es el aeropuerto. Entonces, la idea es interconectar con la isla grande de Tierra del Fuego con Ushuaia, que Ushuaia está conectada vía ARSAT a Buenos Aires y vía Silicon Network Chile a San Sebastián en la República de Chile y en Puerto Williams usar conexión de la FOA que es la fibra que tiró la República de Chile y crear un hub científico en la Antártica. Este es el mapa de las fibras. En azul es la fibra argentina, en roja la que han tirado la FOA y la verde sería la que construiríamos nuestra que uniría Ushuaia con Puerto Williams y Puerto Williams con la Antártica. Esta sería la trayectoria ideal. El primer paso es unir Ushuaia con Puerto Williams. Estamos estudiando o esta trayectoria o esta desde Puerto Almanza que queda enfrente de Puerto Williams donde hay un cruce muy corto y el canal de Beagle no ofrece problemas de corrientes o de grandes dificultades. Después hay que tender la fibra de Puerto Almanza Ushuaia. El estudio que se tiene que hacer es una batimetría para entender cómo es la superficie del Beagle y hay unos ocho kilómetros de distancia entre Puerto Williams o la costa chilena y la costa argentina que a su vez se servirían para autosecurizarse en caso de cortes de fibra de cualquiera de los dos países. Nosotros hemos tirado fibra del lado chileno en el lago Carreras en el sur de la Patagonia y hemos tenido bastante éxito con el uso de pequeños trayectos por los lagos. El lago Carrera que en la Argentina se llama Lago Buenos Aires tiene más de 500 metros de profundidad. Si vemos la distancia de la Antártida desde Tierra de Fuego a la Antártida estamos solamente 976 kilómetros en línea recta mientras que Australia está 3.600 Nueva Zelanda 2.800 y Sudáfrica 4.000. Somos el punto más cercano a la Antártica que donde cuanto más corto es el trayecto más barato sale la construcción y menos posibilidad de falla tenemos. Una vez llegado a la isla Shetland se seguiría buscando bases hacia el suroeste y hacia el sureste. la inspiración bueno yo cuando era chico leía revistas mexicanas y recuerdo la expedición de Shackleton un hombre que no llegó a la Antártida yo les les recomiendo mucho que lean la biografía hay varios videos en YouTube sobre la historia de Shackleton que fue con un barco que se llama la Endurance y quedó atrapado por los hielos y pudo traer caminando toda la tripulación de vuelta la de Kennedy que siempre me quedó es cuando en el año 61 dijo vamos a poner un hombre en la luna para el final de la década y lo cumplieron y quiero agregar una información una es cortesía de HMN que antes se llamaba Huawei Marine ahora tiene otro dueño y mantiene ese nombre que si hizo una batimetría para llegar a la Antártica ellos son especialistas en fibra submarina tienen varias fibras la más interesante fue la FOA que va desde Puerto Montt hasta Punta Arenas y Puerto Williams y entra en el medio en Caleta Tortel nosotros construimos la fibra que va desde Caleta Tortel hasta Comodoro Rivadavia así tenemos otro cruce continental y hay bastante experiencia de la construcción de la FOA no es una construcción fácil en el sur tenemos muchos problemas de vientos y muchas veces no se puede continuar cuando el viento sube de velocidad cuando pasa de velocidad 5 para arriba hay que suspender el tirado de la fibra estos son los los vientos y las olas en el estrecho de Drake el estrecho de Drake es uno de los más difíciles obras para cruzar acá tenemos una llegada ya ellos estudiaron la llegada a a la isla del rey Eduardo hay que entrar por el sur porque por el norte las paredes son abruptas esto ya hicieron el estudio y no lo por cortesía lo puedo presentar y también la idea era construir desde o Puerto Navarino o Puerto Williams este es el site description de Puerto Williams la ruta marina tiene ciertos problemas porque además el lecho cierra lo que se llama el cinturón de fuego del pacífico el suelo es volcánico y hay volcanes submarinos esta es la geología y una consideración de la ruta y la gente de Fiberholm nos ha hecho una cotización sobre cómo sería el cable submarino y en el futuro pensamos que la colaboración podría convertir en la Antártica en un hub de comunicaciones ustedes fíjense como están distribuidas las bases y se podría empezar por el lado argentino y cruzar la Antártica y unir a todas las bases ahí termina mi exposición si hay alguna pregunta muchas gracias Horacio por tu presentación me imagino me imagino excelente tu presentación ya lo habrás visto por los aplausos que has recibido allí en el hub de Pergamino que la hinchada sí sí qué buena hinchada varias varias personas están allí de mi parte bueno agradecerte muchísimo por tu por tu presentación por haberte acercado allí al hub de Pergamino y vamos a ver si Jaime tiene alguna consulta en el Q&A para realizar si tenemos tres preguntas por el momento este Andrés Pugauco nos hace dos preguntas particularmente para ti Horacio tienen un backbone independiente para la red clara si es así de qué capacidad no 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 te escuché puedes repetir pues sí pregunta Andrés tienen un backbone independiente para la red clara y de qué capacidad a ver la la relación nuestra con clara es de muchos años de hecho parte del crecimiento lo hicimos con ellos y el gobierno argentino ha tenido una relación con que a veces está unido a la red clara otras veces no nosotros tenemos un viejo cruce este y una nueva capacidad que conectamos Brasil con Chile y no recuerdo la capacidad pero la nueva es bastante alta este sinceramente no lo recuerdo pero de muy alta capacidad asesor asesor andrés también pregunta cuáles son los desafíos que se encuentran al desplegar fibra óptica en zonas sin hospitales bueno no los conocemos lo vamos a averiguar cuando lo hagamos este es interesante porque el primer desafío es que el motor de el desarrollo de la fibra siempre ha sido los habitantes y fue impulsado por las personas las grandes poblaciones si vos ves el mapa de fibra une lugares donde hay gente acá estás utilizando los lugares inhóspitos para tomar datos y después procesarlos en las universidades y en los centros científicos o sea que lo que estamos llevando es datos de lugares inhóspitos a centros de análisis científico y eso tampoco ha pasado recuerdo una última pregunta de Asael Fernández bueno tenemos dos más dice buenas tardes interesante presentación cuáles son las medidas que están o estarán tomando en cuenta para reducir el impacto ambiental y sobre todo en qué condiciones tan extremas cuánto tiempo de vida le dan a la fibra óptica nosotros calculamos siempre la fibra óptica que se amortiza en 25 años pero la verdad que hemos tenido es está durando más más allá de 20 o sea que por ahora nadie sabe nadie ha vivido suficiente para encontrar este el límite de la fibra la la que tenemos tiene más de 20 años y no tiene degradación no sabemos cómo se va a comportar en un en un ambiente de agua extremadamente fría pero sabemos que estamos llegando a lugares inhóspitos como montaña muy alta cruzamos los andes a 3.600 metros de altura no creemos que ese va a ser un problema y respecto a las condiciones ambientales creemos que lo nuestro es lo más inocuo para es mucho más invasivo las ondas de radio y las ondas satelitales que la fibra óptica por último Gustavo Ferrero nos pregunta qué plazos manejan en el proyecto de llegar con fibra en el Antártida bien nosotros lo que hemos establecido es el estudio y el cruce del Beagle que lo queremos hacer este verano la verdad que la pandemia nos arruinó bastantes planes porque no por ejemplo nosotros no podemos viajar y mandar gente a Chile libremente por todas las razones sanitarias y el cruce a la Antártica solamente puede ser hecho en una ventana de tiempo cerca de enero tenemos otra pregunta de Esteban dice muchas gracias Horacio por presentar un proyecto inspirador y que nos mueve a superarnos soñando más allá de las urgencias de cada día pregunta cuál sería el presupuesto estimativo para la obra mira nosotros tenemos un cálculo lo que vamos a invertir son dos millones de dólares para hacer el estudio después tenemos que prevender capacidad a las bases para financiar el proyecto hasta ahora hemos tenido un precio por este que nos han pasado los chinos entre 60 y 90 millones de dólares nuestro presupuesto interno que calculamos nosotros de 43 va a ser un problema de negociación y de la necesidad que vean los dueños de las bases de comunicarse pero hoy en día todas las naciones usan capacidad satelital que es incompleta y de baja capacidad todo va a depender del análisis a futuro que haya de la necesidad